Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más aquí en un nuevo video para el canal. Ya sabes, dale me gusta, suscríbete, dale like, dale pulgar y arrancamos un nuevo video. Bueno, y acá está este señor, está ahí con la mano derecha levantada. ¿Qué dice? A ver, en memoria del alcalde, bueno, todo, ¿no? Bueno, como vemos el parque, como vemos el parque está cuidadito, está verde, aso el frío de hoy que se siente acá en la ciudad. Ah, aso, qué bien fresco, refresca bastante un aire helado que corre. Guau, rico, rico el clima, rico el clima, este aire helado que entra hasta el hueso, se siente, se siente. La verdad es que es un parque grande, es un parque, sí, enorme. Y vemos aquí, pues, estamos andando, conociendo el lugar, vemos acá las plantitas, vemos aquí también que la gente sale a correr, sale a hacer ejercicio. Vemos que también a lo lejos hay un perro ahí, no sé, un perro, este, creo que estos son de mentira, o creo que son estos, creo que cuando le pones una moneda se mueven. A ver, no sé si tendrán moneda para moverse, pero voy a ver. Ah, no, no tiene moneda para moverse. Bueno, sí, continuamos aquí por este parque y, sí, de verdad, está bien verde, está bien, está bonito, sientan la naturaleza. Respiren, respiren, respiren este momento, respiren cómo se siente, respiren, sientan el verde, los árboles, el aire que corre por lo verde, full natural, full natural, full naturaleza. De verdad, está muy bien, está muy bien todo, la naturaleza se siente espectacular. Y también tiene unas macetas esto, también tiene unas macetas, aquí las vemos, que tienen estas plantitas. Seguimos avanzando en este parque y, de verdad, está muy, muy chévere, muy, muy bueno. Continuamos, continuamos con el parque acá, sí, de verdad, muy natural, ahorita casi no hay ni gente y eso lo hace, este, el parque se sienta mucho más, más natural, más limpio. Porque a veces las personas como que ensuciamos un poquito, pero, bueno. Seguimos viendo acá el parque y continuamos con este lugar, acá también la gente viene un rato a meditar, a descansar, a sentir la naturaleza. Muy bien el parque, está bien, está grande, está verde, muchos árboles, ya en su momento, obviamente, ahorita estamos en una época de frío, pero de acá, bueno. De acá, cuando comience ya la primavera, seguro todo va a florecer, pero ahorita, obviamente, por la época del año, acá el frío es intenso, el frío es fuerte, estamos en pleno invierno. Y me siento un rato y veo acá, pues, además, todos los arbolitos, todo está verdecito. Algunos, como mencionaba, ya florecerán en primavera. Ya estamos en este frío tremendo de la ciudad, del aire helado que corre. Pero acá podemos descansar, podemos mirar, podemos respirar, podemos sentir. Seguimos avanzando. Y ahora vemos que llegamos a esto, a una parte del parque, que donde están acumuladas las plantitas, no sé cómo llamarlo esto. Pero acá está un verde muy intenso, muy intenso. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, guau, esta acá está, no sé cómo se llama esta planta, pero acá está bien verde todo. Y esto es, gente, la naturaleza a full. Naturaleza a full. Así que ya lo saben, sientan, sientan la naturaleza. Si pueden, toquenla, respírenla. Que entre a sus pulmones, lo natural, que entre por los ojos. Sientan el aire, señores. Sientan la naturaleza. Bueno, nos despedimos con esta toma, muy natural. Ya saben, dale me gusta, dale like, suscríbete al canal. Para conocer más lugares de la ciudad, más lugares de donde vives, que de repente no has visitado, no conoces. Pero ya sabes, ya estaremos muy pronto en un nuevo video para el canal. Dale like y nos despedimos con este parque. Muchas gracias y chau.